El Trensatón Cambio de Lujo con Causa es un evento que se llevó a cabo y fue realizado por miembros activos, todos estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, encabezado obviamente por Itzuri Castillo Contreras y Ulises Abraham Fuentes Chávez, con el objetivo de recolectar cabello para poder realizar pelucas que se van a entregar a personas con cáncer, específicamente a niños. Vamos a estar el lunes 26, jueves 1 y viernes 2 de marzo en un horario de 1 a 4, pueden venir a entregar solo su trenza si quieren en una bolsa sellada tipo Ziploc o pueden venir a realizarse el corte y el sábado vamos a estar de 9 a 2 solo recibiendo trenzas. Porque ya tenía tiempo pensando en donarlo y tenía que esperar la oportunidad de un evento y ya se dio, me lo iba a rapar, entonces finalmente estoy ayudando a alguien. La decisión la tomé en 2016 y fue porque me di cuenta que tal vez no había mucho apoyo aquí en México y empecé a dejar mi cabello largo en ese entonces y decidí darle un uso y no solo cortarlo por cortarlo. ¿Por qué vengo a donar mi cabello? Yo he hecho parte de mi cabello, este no total porque pues lo quiero mucho pero también lo quiero compartir con la gente que realmente lo necesita y si en mis manos está poder ayudar, adelante y pues nada más sería ahorita una trenza y pues si vuelve a ver la campaña y vuelve a crecer nuevamente pues aquí nos veremos el próximo año. ¡Suscríbete al canal!